¡Hola, hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, yo estoy aquí súper relajada, quedada en el piso con un set diferente. Estoy sin medias también porque quise relajarme para mostrarles algunas cosas interesantes, cajitas que me llegan. Es por eso que quiero darles la bienvenida una vez más a mi canal, su canal. Yo soy Mariana Zambrano y en esta oportunidad les voy a mostrar algunas cajitas de PR que me llegan. Este video es muy emocionante para mí porque es la primera vez que voy a hacer un video en este estilo. No sé cómo va a terminar esto porque me quiero embarrar todo así, probar las cosas para que ustedes vean, vivan un poquito más de cerca la experiencia de abrir cajitas, cómo llegan, qué traen. Entonces, para eso pues reuní un poquito de cajas. Obviamente yo soy una bebé recibiendo productos, o sea, no es que reciba muchísimo, pero creo que se me acumularon ahorita en diciembre porque hubo muchos obsequios, se me acumularon algunas y yo dije vamos a hacerla en un videíto y que ustedes pues compartan conmigo este momento. Así que relájense, tómense un tecito, un cafecito. Vamos a ver estas cositas. Pues vamos a comenzar de una vez. Si ustedes no saben qué es este libro que está aquí atrás, también tengo un video anterior a este donde les muestro la reseña de este libro tratado de Face Sharp, pero no les cuento más. Les dejo aquí arribita el video y también el maquillaje que tengo ahorita. Este Tendencias 2021, así que también les voy a dejar ese videíto por aquí por si quieren ver el paso a paso. Y vamos a comenzar. Quiero iniciar por esta cajita de labiales que me llegó y me gustó mucho la presentación. Esta es una cajita de Revlon que trae 12 tonos de labiales, que son unos labiales rojos y este papelito aquí lo que dice es que son labiales Ultra HD Mate. El rojo perfecto sí existe, encuentra el tuyo. Entonces es una colección inspirada en una gama de 12 tonos rojos para cada tipo de personalidad. Eso me pareció muy interesante porque es verdad. Yo conozco a muchas personas, no sé si a ustedes les pasa, escríbanlo aquí abajito, que tal vez se identifican con un tipo de rojo. Hay algunos tonos que no me parecen rojos, pero ellos los tienen aquí como rojos y a mí creo que mi rojo favorito es un rojo más quemado. Voy a sacar el que me gusta a mí. Pero vamos a hacer aquí un juego. Cuéntenme ustedes cuál sería. Vamos a ver este rojo que es el tono Sherry Boom de Revlon. Vamos a ver... Lo voy a poner aquí arriba. Es un rojo naranjoso. Vamos a ver qué tipo de rojo somos cada uno. Ustedes comentenme aquí abajo. Vamos a hacer una pruebita aquí. Vamos a ver si este es diferente. Creo que este es más naranja aún. Sí, los dos me parecen que son como muy naranja. Vamos a agarrar uno más contrastante. Tal vez este de color vino. Este vino es el Keep It Real. Vamos a ver este color rojo. O sea que no es un rojo puro, pero sí va por ese estilo. Este se podría decir que es un poco más vino. Voy a agarrar entonces el rojo que creo que a mí me gustaría. ¿Qué es? Ay, está tapado el nombre. No, a ver... Bueno, este rojo está algo encendido. Tiende a ser un poco cereza. Este no es rojo. Sí, este es como un terracota. A ver, bueno, yo la verdad creo que aquí no está mi rojo preferido porque mi rojo preferido es un rojo quemado, un rojo que no es demasiado saturado. Pero viendo aquí estos tonos, por ejemplo, a ustedes, ¿cuáles les gusta más? Que sean más naranjosos, más cerezas, o más rojito quemado como me gusta a mí, o más tirando a vino. ¿Cuál sería su tipo de rojo? Así que, bueno, tengo esta cajita intacta. La verdad es que no quisiera ni quitar ninguno de allí. Vamos a ver qué voy a hacer con esta cajita. No lo sé. Muchas de las cosas que guardo son con la esperanza de poderlas llevar a Venezuela, por ejemplo. Tengo otra cajita que me llegó por aquí de NARS. Y esta cajita traía... O sea, yo dije, ¿qué caja tan enorme, tan enorme como para traer este producto, que es la máscara de pestañas? Es la máscara Climax, que, de hecho, la utilicé en este maquillaje. Y algo que, bueno, no sé, depende de lo que a ustedes les guste. Miren el tarrito. O sea, de verdad que es bastante grande. Se siente muy, muy bien. Porque, además, el cepillito tiene buen agarre de las pestañitas. Me gusta y no me gusta. Es que, de verdad, si quiero mucho producto en las pestañas, de verdad que inunda muy bien las pestañas. O sea, miren la cantidad de producto que acaba de sacar el cepillito. Hay que quitarle ese exceso, me parece. Pero hay que tener cuidado. Siento que las embarra bastante. Entonces, en algunos casos, pude quedar como patitas de cucaracha. Así que tengan cuidado con esta máscara. Pero depende. Hay que saberla aplicar, cepillar, cepillar, para que queden bien separaditas. Algo que me encantó, que también traía esta cajita, además de la máscara, es este bolsito. Que yo, o sea, me encantan todos estos bolsitos. Me sirven muchísimo para viaje, para guardar cositas. Y el material está demasiado rico. No sé, parece como un cuero, una cosa así. Y bueno, aquí puedo guardar muchas, muchas cosas. Está hermoso este bolsito. Esto fue algo que me llegó en conjunto con la base Soft Matte, que también les voy a dejar el video por aquí, porque allí sí abrí la base, les mostré la experiencia de abrir esa cajita, que fue espectacular también. Por otra parte, tengo otra cajita de Revlon, que es esta. Es de Navidad. Es como un regalo, diría yo. La presentación está hermosa, o sea, fíjense cómo es. Me engoló la traba otra vez. Y esto yo no he podido probar nada aún. Lo que dice aquí en esta notita es, gracias por formar parte de la familia Revlon, un año más. Gracias a Dios. 2021 estará lleno de color, listos para vivir sin límites. Bueno, amén. Que así sea Revlon, Dios mío, porque este año ya necesitamos que sea más tranquilo, ¿no? Y miren qué lindo viene la parte de adentro. Esto me recuerda a esos envases redonditos de galletas, no sé, me parecía demasiado, demasiado lindo. Y entonces está por compartimientos. Fíjense las puerticas que tienen. Esto me pareció muy lindo. Y les voy a mostrar rápidamente qué tiene aquí adentro. En el primer compartimiento tengo un producto que es un primer matificante, pero también déjenme en los comentarios si quieren que haga un review solo de esta cajita o tal vez un full face de Revlon puede ser. Esta sombrita de ojos que me pareció con una selección de colores muy linda. Entonces me provocó, por eso, hacer un video. Es probable que haga un video de esta caja solamente. Hay un gel para las cejas, un delineador tipo plumón. Por eso no estoy probando estos productos. O sea, quiero dejarlo. Tal es para ese videíto, así íntimo con ustedes. Tenemos estos dos labiales, que es un rojo con brillo y este mate mousse. Estos de mousse que estuve probando tienen una textura muy rica. Un rubor que está muy linda. Está esta selección de color. Ya lo quiero probar. No cae mal un ruborcito. Quería comprar otro por allí. Dice alta cobertura. Interesante. Tenemos un rizador de pestañas que no cae mal. Y esto me causó mucha curiosidad porque dice que es como un rodillo absorvedor del exceso de grasa de la piel. Creo que esto les va a llamar mucho la atención a ustedes. Pero justamente por esto, esta caja exclusiva la quiero dejar para un video y ver si esto realmente funciona. Vamos a ponerlo a prueba. Así que las voy a dejar así con la intriga. Los voy a dejar con la intriga. Con esta cajita. Pero sí quería mostrárselas aquí. Siempre me llegan estas bolsitas de Cermat, las cuales agradezco mucho. Siempre se toman la molestia de hacer una fotito. Qué bonito. Esto fue por Navidad. Y pues siempre me envían cositas para el cuerpo que normalmente no las muestro aquí en el canal. Las utilizo para mí, para el uso personal, por supuesto. Cosas tal vez como desodorantes de pies, fragancias, muchos perfumes. Pero pues bueno, quería aprovechar de mostrarles esto que está por aquí. Que esta es una mascarilla facial de carbón. Ellos, o sea, Cermat tiene muchísimos productos hasta para los perritos. O sea, venden de todo, de todo. Esta no la he probado. Está completamente sellada. Tengo por aquí un perfume. Un perfume para mujer que de hecho también me llegó. Un perfume para hombre y aproveché y se lo regalé a mi hermano que lo tengo de visita. Así que me cayó como anillo al dedo. Y pues él súper feliz de llevarse su perfume. Y voy a ponerme un poquito este es Sentiment. Pero esta está rica. O sea, esta rica yo la utilizaría para algo muy elegante. Y tengo estos dos. Este es un delineador líquido para ojos. Mmm, qué interesante. Vamos a ver. Ah, ok. Este nunca lo he probado. Quién sabe. Vamos a ver qué tal es. Si es mate, si deja un aspecto brillosito. Qué tan negro es. Bueno, de entrada pigmenta muy bien. No es ese tipo de delineadores que hay que aplicar y aplicar para hacer varias capas para que pigmente. Fíjense que solamente hice una capita y pigmentó muy, muy bien. Vamos a ver qué tan rápido seca. Y como les digo, o sea, tienen productos muy económicos. Súper lindos. Wow, seco. Muy mate. Muy mate. Fíjense que no se quita ni se mueve ni nada. Esto hay que probarlo en un video como tal, así con un maquillaje completo. Y esto que está por aquí es una máscara de pestañas. A ver, yo he probado algunas otras de Cermat. Vamos a ver si esta ya la probé. Esta no, no la he probado. A ver qué tipo de cepillito es. Es un cepillito fino que creo que puede funcionar bastante bien para pestañitas inferiores, pero esta sí, bueno, toca probarla también en un tutorial. Yo amo que me regalen cosas. Me encantan los regalos. Me parece algo súper emocionante. Y pues yo siempre trato de utilizar lo más que puedo las cosas y algunas otras cositas las voy guardando para personas especiales. Pero siempre trato de utilizar todo lo más que puedo y aprovecharlo aquí en el canal para ustedes. También me llegó esta cajita de Gok que también siempre me envía prácticamente todos los meses, lo cual agradezco mucho. Es una marca súper linda. Tiene una vibra genial. Este no lo había podido mostrar ni en Instagram, así que esto está prácticamente en primicia. Miren qué belleza, o sea, cómo viene todo ordenadito. Ahí, un, dos, tres, cuatro para explicar de qué se trata todo esto. Y este me emociona mucho porque he probado muchas cosas de maquillaje de Gok, pero de skin care o que se trate para la preparación de la piel. He probado otros productos, pero esto es como una línea dedicada a esto, así que me emociona mucho porque cuando hay una línea dedicada a algo, muy probablemente, o sea, pusieron mucho empeño y mucho énfasis a lo que estaban haciendo. Entonces, aquí dice, queremos que tu piel se conecte con lo natural. Por eso llega nuestra línea de skin care proveniente de la riqueza de México, su naturaleza y su gente. Conviarte tu rutina en un ritual. Dios mío, estoy leyendo más mal. El número uno me dice aquí la descripción con este producto que es un agua micelar. Está diseñada para todo tipo de piel con extracto de nopal. El nopal es muy, muy común aquí para todo, para todo. Creo que está en el escudo, si no me equivoco. Se lo comen, o sea, el nopal. Y es aquí como un símbolo patrio también. Con ella podrás hidratar, limpiar, eliminar exceso de grasa, retirar el maquillaje y tonificar tu piel. Guau, o sea, que está genial probar esto. Muy probablemente comience a probar todo esto para poderles dar mis impresiones. Me huele al perfume. La verdad es que tiene un olor muy suave, muy suave. No tiene perfume como tal, no tiene fragancia. Así que este sería como para desmaquillarnos, limpiar el rostro. Creo que lo utilizaría cuando no sé qué tan fuerte sea, no sé si quita productos muy fuertes. Si no es así, parece que es un producto que podemos utilizar para todos los días, para limpiar el rostro. Pero como les digo, esto hay que utilizarlo varias semanas para saber bien, bien qué es. Tenemos por aquí un shampoo facial. Ahora disfrutarás de un limpiador purificante que equilibra, previene y elimina los brotes. Creado a base de pepino y avena. Es ideal para todo tipo de piel porque es libre de sulfatos que resecan tu piel. Eso es importantísimo para mí. Es una de las cosas que yo busco muchísimo en los jabones porque a mí si me reseca, me tensa mucho la piel los jabones. Tengo que ser muy cuidadosa al utilizar los jabones. Y tampoco tiene fragancia, así que pues esto también es un buen indicio. O sea, no quiere decir que la fragancia sea mala, pero tal vez están cuidando mucho esa parte que no sean productos fuertes para la piel, que caigan bien la mayoría de pieles. Y recuerden que una de las cosas principales para el cuidado de la piel, para mantener un cutis sano, libre de acné, con la mejor apariencia, parte fundamental es la limpieza. Y entonces, bueno, me encanta que vaya por orden. De hecho, es una guía. El número uno, retirar impurezas. Número dos, un shampoo facial. El tres, una loción astringente que sería, esta loción astringente limpia profundamente los poros, además elimina y controla el exceso de grasa de tu piel, gracias a la acción de la sábila y el bambú. Oh, oh. Eso está genial porque la sábila también es una especie de secante, por decirlo así. Entonces, esto nos ayuda a prevenir cualquier tipo de microinfección, como el acné, por ejemplo, que el acné son esas microinfecciones, por decirlo así. Entonces, tal vez esto viene perfecto para las personas que sufren de acné, tal vez algún tipo de brote. Yo tendría que probarlo, no es mi caso, pero por supuesto hay que probarlo para ver cómo se siente, si es noble a la piel. Y como el número cuatro tiene la loción facial, a ver, revitalizante. Este tónico revitalizará e hidratará a profundidad tu piel, generando una acción regeneradora y antioxidante que aporta el romero a nuestra fórmula. Además, genera un efecto anti-envejecimiento. Debe tener productos antioxidantes, como lo comenta allí con romero. Nunca había escuchado el romero, pero vamos a ver aquí no dirá los ingredientes. Sí, agua mineralizada de manantial, extracto de anís estrella, extracto de sábila, o sea, de romero, glicerina, aceite de higerilla. ¡Wow! De verdad que es muy natural lo que tiene este producto. Imagino que algunos conservantes, por supuesto. ¡Wow! Huele a anís. Me olí un poco a un licor que se toma en mi pueblito en Venezuela. A un licor que tiene como anís. Es increíble, o sea, huele muchísimo a anís, un poco como a sábila. De verdad que sí huele como a natural, por decirlo así. Me impresionan los ingredientes. Los ingredientes, el hecho de que esté la sábila, o aquí el extracto de bambú de tercero, de verdad que entonces tiene una gran cantidad. Recuerden que los ingredientes que están de primero son por los que tienen mayor cantidad y así sucesivamente. Los últimos son los que tienen menor cantidad. Esto me llama mucho la atención gracias COC nuevamente. Voy a estarlo probando y muy probablemente entonces les hable de estos productos en el próximo video que se viene pronto sobre skin care. Tengo por aquí también un bolsito que me llegó, de hecho este sería el segundo de un diseñador que se llama Jaime Ibiza. De hecho, este fue uno de los bolsitos que utilicé en el video sobre kit básico de maquillaje que allí me cupo muchas cosas. Bueno, es sobre ese diseñador y es que de verdad son bolsitos que les cabe muchísimo, muchísimo. Y tengo otra bolsita por aquí de Revlon que tiene muchos labiales y quería contarles sobre estos labiales porque me parece que Revlon hizo algo muy acertado con esta línea de labiales que son la línea Shine y son unos labiales que lamentablemente traen tantos sellos, tantas pegas que el labial queda pegajoso. Eso a mí me estresa porque no un sello más minimalista. Pero bueno, esta línea de labiales son unos labiales que, o sea, fíjense el color. Ustedes lo ven allí y pensarán tal vez que es un color fuerte y sí es un color fuerte pero no tan tan pigmentado y con mucho brillo. ¿Qué me parece acertado de esto entonces? Que como estamos utilizando mucho tapabocas son labiales hidratados suavecitos que no van a ultramanchar el tapabocas y que a su vez el tapabocas nos manche luego nosotros en otra parte de los labios o de la piel. Entonces me parece una línea perfecta y súper acertada en estas épocas que no podemos maquillarnos con colores tan tan fuertes. De hecho, esto lo mencionaba en el video donde realicé este maquillaje. Este, por ejemplo, es el 010 Chocolate. Les quiero mostrar los tonos tan lindos. Vamos a rayarnos aquí para que ustedes vean. Miren este rosita tan suavecito. Ahorita se los muestro un poquito más de cerca. El 007 voy a poner el que puse hace ratito aquí para que esté en toda la línea. Es como un chocolate. Vamos con el número 008 Run Racing. Son colores hermosos. Este se parece bastante al anterior. Tenemos por aquí el 016 Glazy Pink que es como un naranjita. Vamos a ver qué tan naranja es. Este color está precioso y combina con mis uñas. Está muy, muy lindo este. De verdad que estos labiales para las personas que somos de labios resecos vienen perfecto, perfecto. Tenemos un súper rojo aquí. Vamos a ver qué tan rojo se ve. Se ve como fucsia. No sé si ustedes lo puedan ver allí. Este es el 017 Love is On y tenemos el 012 Black Cherry. Wow, este se ve súper oscuro aquí pero vamos a ver, voy a ponerlo aquí arriba. Wow, este está increíble, increíble. y el 04 Cherries in the Snow y también es un fucsia. Bueno, no es igual, completamente igual pero qué colores tan preciosos. Y también me enviaron otro labial que este sería de la línea Cream y este lo voy a poner a lo largo para ver. Wow, este color está preciosísimo. O sea, ya quiero que vean primero los de arriba y, ay, no sé cómo voltear mi brazo. Compréndanme, no tengo mucha experiencia haciendo estos videos ya luego lo organizaré mejor pero, a ver, creo que ahí se ve el rojito. Qué principiante yo haciendo esto, ¿no? Y también me enviaron todas las paletas de sombras que ni siquiera he podido probar, no las he abierto, de hecho, que creo que no me caben en mi mano. Todas las paletitas de Revlon. Ay, vamos a probar una aquí rápidamente que esta me llamó mucho la atención y este tono me llama, es como un tono verde. A ver, está súper lindo, o sea, está muy, muy natural, voy a ponerlo de este lado. No es una pigmentación súper potente, pero creo que para ustedes que tal vez quieren algo pequeño para el día a día, vamos a hacerlo. Voy a buscar hacer un maquillaje fácil con estas paletitas, algo lindo, pero que sea muy, muy fácil de hacer, tipo principiantes, para hacer el primer video tipo principiante para este año. Y, bueno, estas eran las cositas que quería mostrarles, no sé, denme sugerencias porque para eso estamos aquí, este año es de mejorar, de estarlos leyendo, poder leer tal vez sus críticas constructivas, qué tal, qué podemos hacer aquí en este tipo de laboratorios donde quiero abrir estas cositas y mostrárselas a ustedes. De esta manera, entonces, llegamos al final de este video que la verdad me divertí muchísimo, espero que ustedes también se hayan divertido conmigo, espero que también hayan aprendido algo nuevo hoy. No me queda más que invitarlos a que se suscriban, que le den like, que lo compartan y como siempre les envío muchos besos y abrazos, nos vemos en un próximo video. Quiero invitarte a mi academia de maquillaje online donde encontrarás cursos de maquillaje para profesionales y principiantes. Visita academia.marielazambrano.com Gracias.